Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Más vale amigo que pariente, ni primo, familia del dicho. Ese es nuestro capítulo que veremos el día de hoy. Yo soy Nuria y está con nosotros Felipe Macías. Qué gusto verte de este lado. Muchísimas gracias, encantado como siempre estar aquí con todos ustedes haciendo un capítulo más de esto que me encanta. Así es, es un capítulo muy intenso, muy fuerte, que nos invita junto con el dicho a reflexionar acerca de ese círculo tan cercano que tenemos al que le llamamos familia. Mira, más vale amigo que pariente, ni primo, porque a veces ni el primo ni el pariente nos ayudan, sino los amigos realmente son los que están ahí. ¿Te ha pasado alguna vez Felipe o qué opinas de este dicho? Mira, en mi caso sería muy difícil hablar que tener un familiar que me cueste trabajo decir, híjole, tenerlo cerca. No, en realidad estoy encantado con toda mi familia. Con todos, primos, primos segundos, todos, todos, todos. Digo, tendríamos por ahí algo, pero de verdad hasta les mando un saludo. Los quiero a todos muchísimo y de verdad somos una familia bien unida, bien padre. Sí, conozco familias con este tema, que de verdad hay cada personaje tóxico dentro de la familia que nos arruina las reuniones, que de repente quiere ser el numerito del que a todos nos deja incómodos. Pero son mínimos los casos. Así es. Y en dado caso de amistades, ¿tienes muy buenos amigos también a quién recurrir? Muchísimos. La verdad es que también no me puedo quejar, tengo amigos que he cultivado por los años, que es muy importante cultivar amigos. Como una plantita. Hablábamos hace un momento aquí con actores que estamos participando en el capítulo, que llegas y haces una gran familia y de repente en estos momentos y siempre que no estamos todos juntos y queremos saludarnos y tenemos tanto que hablar y tanto que platicar que no se puede. Pero sí, bastantes amigos que hay por ahí. Si te dieran a escoger de pronto o tuvieras un problema, ¿a quién recurres luego luego? ¿Quién se te viene a la mente primero? ¿Un familiar o un amigo? Familiar. ¿100%? Familiar, sí, familiares. Mira, hay amigos que ya los considero familia y hay familia que los considero amigos. Entonces, la familia de verdad no falta, acabamos de pasar un episodio muy fuerte en cuanto a mi salud y toda mi familia me apoyó, nada que ver con COVID, pero me apoyó de verdad de una manera que dices tú. Que hasta tú te sorprendiste. No, de verdad, mi cariño aumentó porque de verdad es bien padre contar con ellos y los amigos, bueno, desveladas, hospitales, de verdad, cosa bien padre que te das cuenta que ahí están y eso es bien bonito. Qué padre, Felipe, la verdad es que es muy lindo escucharte, ¿no? Que tú afortunadamente cuentas con los dos círculos muy cercanos a ti, pero eso también sin duda ha sido porque tú solito lo has generado, tú lo has propiciado, la gente quiere estar cerca de ti y ayudarte y eso también es muy importante. Si nosotros hacemos a un lado a esas personas, pues por más que quieran, no van a estar ahí y creo que mucho depende, como tú dices, de nosotros. Y cultivarlos. Y cultivarlos todos los días. Cultivar tus amistades, aunque sea con una llamada, con un mensaje, digo, tenemos redes sociales. Hola. Claro. Oye, necesito verte, me pasa esto, me pasa esto. Exacto. ¿Cómo estás? Pregunten cómo estás a todas las personas y van a ver cómo van a recibir respuestas padrísimas. Hay gente que lo necesita, hay gente que no sabe expresarse. Entonces, una llamadita. Redes sociales nos están ayudando, gracias a Dios, a poder estar en contacto. Una hora, sí, que está tan difícil. Felipe, qué bonito platicar contigo, muchas gracias por regalarnos estas palabras y estos consejos y por hablar de ti tan íntimamente, te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, que me dan la oportunidad, no siempre la tengo una. No, hombre, aquí esta es tu casa, regresa cuando quieras. Gracias, pues que me inviten todas las veces, yo encantado. Nosotros felices, gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias!